El CEO de la corporación Meta, Mark Zuckerberg, admite que fue presionado para eliminar determinados contenidos, sobre todo en temporada electoral en Estados Unidos. En una carta dirigida al Congreso de los Estados Unidos, Mark Zuckerberg, director de Meta, ha revelado detalles sobre la presión ejercida por la administración de Joe Biden y Kamala Harris para censurar ciertos temas contenidos en Facebook. Zuckerberg expresó su arrepentimiento por haber colaborado con la administración de Biden-Harris que, según él, presionó a los equipos de Meta durante meses para suprimir publicaciones relacionadas con la gripe con nuevo nombre, la del 19, incluyendo contenidos satíricos y humorísticos. Mucha intolerancia. Zuckerberg subraya que, aunque la administración Biden-Harris ejerció presión, la decisión final de eliminar los contenidos o no recayó en su empresa. Además, el CEO de Meta admite que la plataforma incurrió en errores de censura. Es decir, eliminó contenidos y no permitió que se diera apelación, a pesar de que esos contenidos no tenían que ver nada con el tema. Citando el caso, por ejemplo, de la historia de la computadora personal del hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su hijo se llama Hunter Biden, una computadora que está repleta de videos de él sosteniendo relaciones sexuales con menores de edad, una computadora en la que también aparece que él consume una amplia variedad de sustancias ilícitas. En ese momento, Facebook, recibiendo presiones de la administración demócrata de Biden, pues redujo la visibilidad y la etiquetó incorrectamente como desinformación. Bueno, que yo tenga entendido, no te decían que era desinformación, decían que tu contenido era eliminado porque pertenecía a una computadora de una persona que no estaba dispuesta a revelar tales contenidos. Pero evidentemente, en 2020, en que era temporada electoral, sí que tenía mucho impacto saber que en tanto el presidente, el candidato a presidente Joe Biden decía que su hijo era un buen hombre, una persona honrada, una persona que se ha conducido toda su vida de una forma honrada, pues la realidad de las cosas es que la información que salía de su computadora era otra. Incluso las redes sociales priorizaban dar difusión a mensajes que te decían que esos videos o que esas fotografías eran falsos, que la computadora realmente no era de Hunter, que era una persona que se le parecía mucho. Zuckerberg asegura que las políticas de meta han cambiado desde entonces y que ahora se evita eliminar información mientras espera una revisión para conocer su veracidad. ¿Por qué ha cambiado de punto de vista Zuckerberg? Pues parece ser que sabe que Donald Trump sigue siendo el favorito a la presidencia. Por otro lado, Zuckerberg expresa su intención de mantener una postura neutral en futuras elecciones. O sea, en futuras elecciones. Lo que él está diciendo es que sí, que sí intervino en elecciones anteriores. Y eso se nos decía que era falso, que eso no podía ocurrir. Entonces, esa es una nota importante en este 27 de agosto.